El que te habla El cómico Chochito Chichón Para usted muchísima raza Yo te llamo Ya me parece bien, pero no me falle Vete para adentro, ¿verdad? Me voy ¡Vente! Me voy, no porque me botas Sino porque yo quiero Oye, ¿tú sabes qué soy yo? Yo soy Chochito Chichón, compadre, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué sabes? No te preocupes, hermano Vamos a tomar una cervecita, camarita ¡Policía, Pusiro! ¡Somos los faraones de La Chispa! ¡Gracias, Perú! ¡Somos los faraones de La Chispa! ¡Somos los faraones de La Chispa! ¡Somos los faraones de La Chispa! ¡Somos los faraones de La Chispa!